No te mientas, si lo haré mejor Sé que todo es lo que ha acabado Aún recuerdo el sabor a ti De mis labios, besando tu piel No te mientas, ni deseo el mar Solo que un día dejes de respirar Para que sientas lo que yo sentí Cuando te perdí Y ojalá te hundas en tus imprimimientos Cada vez que pases por mi parte Y que te remuelta tu maldita conciencia Cada vez que he llorado por ti Y en el cielo te deseo nadar Solo que dejes de respirar Nunca quise verte llorar Pero ahora es lo que anhelo más Si puedes llenar tu maldita conciencia Y que tus lágrimas se alocas Para que vayas Pero no me quitaste Y en el cielo te marchaste Y en el cielo te marchaste Y en el cielo te marchaste Y ojalá te muerda En tus imprimimientos Cada vez que pases por mi parte Y que te remuelta tu maldita conciencia Y cada vez que pases por mi parte Y cada vez que he llorado por ti Y en el cielo te deseo nadar Solo que dejes de respirar Solo que dejes de respirar Solo que dejes de respirar